suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y bueno venganza 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 y venganza hace bastante tiempo hace un año año y algo cuando le retiraron a CZ de Binance las famosas acciones tokenizadas era por algo era por algo le dijeron no metas el hocico en el negocio que no es tuyo porque estaba en un porcentaje importante reservado a Sam Bankman Frye el banquero frito que dejó frito a mucha gente también qué pasa que CZ se vengó CZ se vengó y dijo éste está haciendo cosas que no debe y el dinero no está ahí está en otro sitio y está todo muy mal muy mal y FTX se fue a la mierda nosotros también evidentemente todo tiene daños colaterales vale hasta aquí bueno pues ya sabemos un poquito qué pasó claro en aquel momento Bankman y mucha gente muy importante que por eso perdió mucho dinero algo han rescatado pero evidentemente porque ya sabemos que hubo movimientos muy raros en los días y tal el dinero de gente importante que fue a su sitio y jamás he vuelto a saber a partir de ahí dijeron éste va a caer ya hemos visto que le han zumbado por varios sitios en estados unidos tiene varias denuncias más lights lo típico de bueno pago una multa pero la que tiene ahora más le vale y bueno ante el percal que tenía más le hubiera valido salir de eeuu seguir con vaina fuera y bueno equilibrar un poquito la balanza de otra manera pero no quería conquistar eeuu pues estados unidos le está metiendo una patada en el culo y le está diciendo cz lárgate que aquí no te queremos es chino hay guerra comercial contra china sobra el resto de palabras entre otras cosas más que tampoco vamos a entrar porque bueno son teorías de la conspiración ya os digo de buen dinerito de de ftx que fue que iba a manos de quien iba y la venganza que había por medio esa está más clara que el agua en fin ahí se lo han comido la venganza se sirve en frío cuando uno piensa que está conquistando un mercado de repente le meten una buena bofetada y ahora no le queda más que dimitir y afrontar lo que le venga sobre todo fuera de eeuu los que estáis en vainas pues chicos cada uno cada lo que quiera yo como hace año y pico que ya no estoy ya no me interesaba para nada ni me interesaba pues bueno haya cada uno en fin lo que dije el otro día en un vídeo diversificar reduce tus riesgos y uno de los riesgos es este vamos a ello bitcoin de momento la caída tampoco es que sea una barbaridad fijaros que bueno digamos desde este máximo que hicimos aquí hemos caído en un total de hasta el máximo un siete y medio por ciento es decir algo completamente normal hay pero qué pasa que lo que si llevamos es una caída hombre un poquito más grande desde arriba vale aproximadamente hasta el mínimo un 18% que la chicha pues claro es claro que queda chicha ya veremos a ver de momento lo importante es ir a esta línea de tendencia y confirmar con un tercer toque que aguanta esa es la clave yo creo que estamos en un soporte importantísimo luego desde la perspectiva esta zona vamos a verlo en diario y se pone amorfo a ver pues eso esta línea verde que tengo aquí este rectángulo verde que nos hace de soporte en estos momentos es la clave tiene que aguantar ahí de no aguantar bueno pues ya sabéis que yo tengo mi zona favorita aquí en los 21 335 la tengo marcada de esta manera es mi zona favorita y mi zona de mínimos está en esta línea roja por eso es toda esta zona para mí es súper importante entonces pero no ahora es más hay más a futuro pero bueno si es ahora pues que la vamos a ver si es ahora a lo mejor nos vemos en este otro punto de 18 pero bueno en fin no queremos dilucidar y decir tonterías antes de tiempo porque para que llegue a eso hay gente ya veis como si vamos a los 9000 y pico perdón perdón como nos vamos a ir a los 9600 y estamos en 25 mil 730 es imposible y para irnos a eso primero tendremos que romper 25 después tenemos que romper 22 después tenemos que romper 20 no madre mía pues no hay cosas que hacer jesús en fin pero ya sabemos lo que hay con eso bueno lo importante esta zona de soporte debe funcionar cuando mucha gente piensa que vamos aquí a esta zona de soporte puede ser que rebote antes pero de momento ganas no se le ven es decir a pesar de todo el volumen de la vela de ayer tampoco es nada del otro mundo ojo es decir que bajamos más por pánico vale si así lo vemos vemos el volumen al regalos a qué altura está en vaina se vale igual a la altura de estas mismas velas que de aquí es decir que mucho pánico mucho pánico nada de nada nada o sea la gente se cree lo justo y la gente suelta lo justo un 5% es algo bastante normalito claro mira 5,21 más y con más volumen le siguieron tres días más catapón pero para que veáis o sea que es que no que aquí no ha pasado absolutamente nada más allá de que de que la posible caída que se estaba fraguando a la zona de 25 ha sido acelerada por la noticia de bainans punto pelota aunque bainans ha ido perdiendo fuelle poco a poco y podemos ver la dominancia del bnb como ha ido cayendo de momento en esta última jugada vale aproximadamente ayer ya fue un 4 76 ni siquiera llegó un 5% o sea bueno dentro de que había ido a máximos vamos a verlo aquí vale tuvo el máximo histórico en un 641 vale pues todo esto lo lleva cayendo tiempo o sea no es algo nuevo sea poco a poco se ha ido soltando ese bnb en el mercado nadie lo quiere nadie quiere hacer zeta pobrecito está solo y bueno pues no es que llegue a zonas de soporte y pueda rebotar aquí llegó en la primera zona una zona interesante con este mínimo rebotó un poco bueno ahora otra noticia le hace ir para abajo y posiblemente le haga ir a la zona de los 381 más o menos vale lo que es este punto de pivote que tiene aquí ahí tendremos que ver a partir de ahí hay personalmente esta tarde te diré lo que he hecho pero vamos los bnb me los he quitado y posiblemente me quite todas las alcohings que tengo todas y ya veremos en qué momento capturo y que alcohings vale incluso y de cardano también me lo quito todo alguna cosa en pérdidas bueno es poca pérdida para perder unos dólares no pasa nada eso no me importa lo que no quieres perderlos todos aunque bueno no es que quiera perderlos todos que prefiero convertirlos a cosas que pueden generar beneficios vale entonces bueno bitcoin de momento creo que esta zona que teníamos aquí de nuestro fuelle nuestra zona de seguridad hasta la zona hasta la zona de los más o menos hasta este hasta esta cosa que hay aquí vale está este aportado en 24 mil 100 24 mil 200 24 400 yo que sé una cosa así lo que es la línea de tendencia que tenemos aquí vale es la que deberíamos de visitar 24 69 de una medicina a esta altura llegará no llegará no sé que puede rebotar desde aquí podría pero fuerza y volumen a ver yo no sé si alguien lo ve pero yo personalmente no lo veo si nos vamos al vele x vemos que la caída de ayer muy bien vinimos a la línea de tendencia casi que tenemos marcar en el vele x por paje bueno no está exactamente dibujada pero bueno más o menos vale esta línea de tendencia junto con la media de 200 con como como soporte dinámico debería de hacer el soporte pero no van no nuevamente vemos que el volumen vale el día de ayer a pesar de la escandalera que se formó nuestras ntf no te fíes no es nft ntf vale el volumen no es más allá que cualquier vela de mierda de estas entonces no nos volvamos locos no dejemos llevar no nos dejemos llevar por algo que no que no está sucediendo y más importante recordar que tenemos los r6 en una hora y en cuatro desgastadísimos y que bueno que el de un día viene abajo eso está bien vale porque un punto dulce ya sabemos que es que hay que esperar que que es un poco un coñazo sí pero hay que esperarlo es cuando tengamos los r6 de diario de cuatro horas y de una hora y totalmente deprimidos y es el punto de compra bing bam bum bueno el de cuatro de una hora ya no están diciendo cosas ya no están diciendo pues ya vamos a ver qué nos cuenta el resto por su parte de cero bueno pues portándose bastante bien ayer decíamos que a ver si rompía esta línea de tendencia de momento la rompe vamos a ver qué pasa si hay un fake out y hoy le da por subir y cerra por encima de ella si no bueno pues no pasa nada lo que buscamos es comprar más abajo el que quiera comprar más abajo el total market cayó bastante cayó bastante y la dominancia de bitcoin no cayó tanto cayó pero no tanto qué pasa que muchas alcoins evidentemente sufrieron mogollón por su parte hoy el dólar index abre en verde intentando romper la está estos cierres de 104 a ver si se dirige a la zona de 105 y medio y bueno pues aquí tenemos a bnb alguien me preguntó ayer hasta dónde puede bajar su soporte natural está en esta zona 260 aproximadamente ya veremos y bueno pues ha llegado un poquito antes y parece que quiere parar esto raro vale con la que está cayendo que al cz que tal y todo lo que se formó ayer no sea para mí está un poco todo como un orquestado no porque porque si fuera de verdad esto seguía cayendo esto seguía cayendo no es que se tienen que recuperar los r6 una leche como si baja 14 la r6 de 4 horas a 10 si esto es un desastre es un desastre entonces pues no va a ser que no es tan desastre un 9% tampoco es como para morirse bien lo único que lo que nos dice esto es de estilos a los atentos porque el mercado el mercado es mucho más nuevo más débil de lo que vosotros pensáis y mucho más manipulable evidentemente a pesar de eso hay gente que sigue con la biblia de las artes y las de cada uno es cada uno y en cuanto a bueno pues una que nuestra querida rival que debajo de 20 rebotó bastante hoy está aguantando por encima de lo que yo digo tiene que estar en esta zona querida y odiada vale porque yo le he odiado mucho pero bueno hay que al enemigo hay mejor unirse con él por otra parte interesante ver yo por ejemplo tengo una entrada en cardano ya que estaba por aquí hace lo visto en 036 bueno entonces en cuanto lo pase un poquito en vez de haber aguantarlo como la voy a aguantar como la he aguantado me la voy a quitar porque porque cada no está con el dedo donde la sé que encima también y eso pues paso no no quiero problemas entonces la entrada que tengo aquí en cuanto pase un poquito del 0 36 para arriba lo veré de todas formas esta tarde os diré cosas y haremos los análisis pendientes de esas acciones que tenéis solicitadas por supuesto que sí pero yo lo que quería ver era aquí los cortos de bitcoin fijaros a pesar a pesar de los pesares la presión bajista ayer bueno pues intentó pegar un picotazo no pudo se quedó ahí y hoy está otra vez siguiendo el camino que tenía que seguir hacia abajo de momento la media de 50 vamos a ver cómo le hace de soporte dinámico aunque el resto de medias tampoco le han hecho absolutamente nada se les ha pasado por el forro así que vamos a ver tanto rollo tanto rollo y aquí no hay ni chicha ni limona en fin chicos chicas lo dicho vemos que bnb sufre un poquito pero más allá de eso nada raro nada diferente nada que el mercado no pudiera hacer de todas maneras acelerado un poquito eso sí pero nada más ahora muy atentos a la zona de soporte que funcione y preparados para pillar ese rebote así que chicos chicas como digo siempre esta tarde nos vemos y que la paciencia os acompañe